Toda una vida escondida de la ilusión que un día te embriagaba. La primera vez que su puño cayó sobre ti, te destrozó algo más que la cara. Toda una vida perdida, las vejeciones que alenten su esclava. Y entre los insultos, las palizas, las amenazas, delatas la angustia de tu mirada. Y tú solo piensas que un día algo cambiará, que todo es un mal sueño. Pero, pero, pero sabes que no puedes soñar, ya se te acaba el tiempo y en la próxima paliza te despertarás. Coge lo tuyo y empieza a beber, entierra el miedo, que destierra dolor y devuelve el daño. Coge lo tuyo y empieza a beber, entierra el miedo, que destierra dolor y devuelve el daño. Coge lo tuyo y empieza a beber, entierra el miedo. Tu cuerpo es ya carne, vencida Tu mente carne de psiquiatra Su maldita boca envenena tu ego Más rápido y fuerte que el dolor De las patadas Aún no había podido contigo Cuando fue porque más te apoyaba Viste la sangre de tu sangre caer sobre ti Y ahora ya no vales nada ¡Nada! Incluso piensas que no tienes a dónde ir Que la vida es muy perra Y a ti por desgracia esto te ha tocado así Pero piensa que quizás En la próxima partida te matará Sabes que te ciega el miedo Que es la gran barrera hacia tu libertad Sabes que el mundo está ahí fuera Esperando que salgas de una puta vez Tú no dependes de nadie Pero no se puede salir sin luchar Échale huevos y rabia Y pon a esa bestia en su puto lugar Y pon a esa bestia en su puto lugar Coge lo tuyo y empieza a beber Entierra el miedo Entierra el miedo que destierra tu honor Y devuelve el daño Coge lo tuyo y empieza a beber Entierra el miedo que destierra tu honor Y devuelve el daño XT Si